Hola a todos y todas, como es de su conocimiento, la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali viene adelantando una serie de estrategias para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, lo que nos ha permitido aumentar y ampliar la experiencia de este modelo. En ese sentido nos dispusimos desde el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional en crear un curso virtual como una herramienta de apropiación para los servidores, para que ellos apropien el conocimiento de este modelo. Desde ya les hago la invitación a todas y todos para que se inscriban, adelanten el curso y culminen con éxito este ejercicio de aprendizaje que nos permitirá a todos tener más elementos de juicios para la toma de decisiones en cada uno de los procesos de los organismos.